El Espíritu Santo 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 Bueno y ahora... Hasta que Dios nos mandó al salvador Una esperanza Todo el mundo siente La luz de un nuevo día Al fin brilló Como gratitud Ostras Dos naturales O noche Divina Nació El Salvador Santa la noche Y hasta que Dios nos mandó al salvador Una esperanza Todo el mundo siente La luz Busque un nuevo día Sin igual Con gratitud Postras Y hasta que Dios nos mandó al salvador Una noche Una noche Dios nos mandó al salvador Fuerte Fuerte el aplauso para Ariana Muchas gracias Muchas gracias a Ariana Por tan hermoso villancico Música 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 Música